Ayer tuvimos una reunión, como recordarán, donde por una parte se reunió el presidente y la Junta de Castilla y León con los alcaldes de los municipios afectados y luego también con los comités de empresa del Grupo Siro y allí, como recordarán, planteábamos varias cuestiones. Primero, la voluntad de disposición al diálogo, de intentar llegar a un acuerdo que suponga un plan de competitividad y la voluntad también de que sirviera para que esto hiciera que tanto el Grupo Inversor como la empresa se pudiera sentar, algo que no se había producido hasta el momento, y pudiera comenzar este proceso para alcanzar el acuerdo. Por tanto, la reunión de hoy trae causa de la de ayer y ya desde ayer a hoy en las conversaciones que hemos tenido había dos elementos positivos. En primer lugar, que el Grupo Inversor, que se había retirado como consecuencia de esa reunión de los contactos y de la disposición de los trabajadores a llegar a un acuerdo, ha reconsiderado su posición y, por tanto, está en disposición de volver a invertir en Siro si fuera el acuerdo posible. Y, en segundo lugar, el Grupo Inversor decide hacer el esfuerzo por mejorar el contenido de ese acuerdo, lo que se había ofrecido a los trabajadores, para que eso sirva para que la opinión de los comités de empresa, de los trabajadores, se reconsidere y pase a ser una posición favorable al acuerdo. Hoy hemos tenido esta reunión, hoy han estado reunidos aquí los alcaldes, también el Gobierno de España, también la Junta de Castilla y León, también los comités de empresa, también los sindicatos mayoritarios y también la empresa. Y allí se ha manifestado tanto el hecho de que el Grupo Inversor sigue manteniendo su oferta, como el hecho de que esa oferta se mejora en relación con lo que se venía conociendo y, finalmente, se ha decidido que vayan a conocer esa oferta, que se les haga saber. Es una oferta que envía el Grupo Inversor y, en consecuencia, finalmente, que los comités de empresa y que los trabajadores puedan aceptarla. Y, si lo estiman oportuno, este sea el acuerdo que dé lugar al salvamiento de la empresa, al mantenimiento del empleo y, desde allí, a construir futuro para Castilla y León y, por tanto, para que el Grupo Siro, si esto se produce en términos de acuerdo, pues pueda llegar a crecer también en los próximos años y a seguir manteniendo y creando empleo.